...de un partido político que diga que hay que expulsar a aquel que no ha sido integrado. Vamos a ver, estamos hablando de que hay que intentar evitar el efecto llamada, porque la gente se está muriendo en el mar por el efecto llamada. Es que es una realidad. Los que viven en la calle, hay un montón de hermanos míos que viven por la calle vendiendo como mantero. ¿Usted cree que eso es un futuro? ¿Hay un futuro como mantero? ¿Usted puede ser mantero? ¿Le damos una mano y usted se vaya a vender en la calle y me diga cómo es esta vida? ¿Usted es capaz de hacerlo? Es una vida dura. Pero usted está censurando una mala vida de gente.